Hola, muy buenas noches, comunidad universitaria. Bienvenidos sean a otro programa más de Juegos y Deportes del Mundo. Yo soy Neftaliza Mora, soy reportero de la Dirección General del Deporte Universitario y es para mí un gusto, un placer como todos los martes estar con ustedes para hablar de un nuevo deporte, una disciplina que se ha originado en un país lejano y que ha llegado a nuestro país y a nuestra universidad, por supuesto. El día de hoy toca el turno de softball. Entonces, para hablar de esta disciplina, tenemos a un panel de expertos y como siempre, les pedimos que se manifiesten, dejen sus comentarios, sus preguntas, sus anhelos, sus saludos, etc. Ahí en nuestro Facebook, en nuestra caja de comentarios. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que nos digan para compartirlo con nuestro panel. Vengan, vengan todos los fans del softball a manifestarse para leer todos sus comentarios. Y bueno, vamos a presentar a nuestro staff el día de hoy, a nuestros ponentes. Vamos a hablar de softball, les recordamos el día de hoy. Y para hablar de ello, nos acompaña el profesor Jesús Quirós, también conocido, popularmente conocido como Rufo, entrenador en jefe de softball de nuestra máxima casa de estudios. Él practica esta disciplina desde los 17 años y como entrenador desde los 19. Destaca como una participación especial a la Olimpiada Nacional en 2004, cuando se obtuvo el tercer lugar con el Estado de Guerrero, cuando era un equipo principiante. Nos contará un poco más sobre esta experiencia. Bienvenido, profesor Rufo. Gracias, Marta Lee. Muchas gracias. Primero que nada, también quiero felicitar a todos los alumnos, que hoy es su día, Día del Estudyante. Y vamos a estar puntualizando las preguntas aquí que nos quieras hacer. Perfecto, ahí estaremos porque tengo muchas, muchas dudas. Entonces vamos a solucionarlas todas el día de hoy. Y bueno, también nos acompaña, tenemos el gusto de contar en la mesa con Jimena Martínez García. Ella es estudiante de la Facultad de Ingeniería de nuestra casa de estudios. Estudia Ingeniería en Sistemas Biomédicos y practica softball desde los 14 años. Nos destaca en las competencias que ha participado pues la, el regional, la etapa regional para la Universidad Nacional de este año, 2023, ya que fue su primera participación con la UNAM. Jimena, gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias, es un honor estar aquí. Muchas gracias, gracias a ti. Y también nos acompaña Andrea Ríos. Ella estudia en nuestra Facultad de Arquitectura, practica softball desde hace 10 añotes. Y bueno, destaca el torneo Sub-25 en 2021 que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero, porque fue la primera vez que fue compitiendo representando a la Ciudad de México. Entonces ya nos contará también esa experiencia. Andrea, bienvenida. Gracias por estar acá. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estaremos. Perfecto, perfecto. Pues vamos a comenzar, vamos a, a lo que nos ocupa el día de hoy en Juegos y Deportes del Mundo. ¿Cómo se origina el softball, profesor? Aquí tenemos una presentación. Si le parece bien, la voy a compartir. Adelante. Perfecto. Entonces empecemos por el inicio. Ahí está. Ahí la pueden ver. Sí. Ese fue el culpable. Sí. Bueno, George Hank fue el, fue el, fue el, fue un reportero del Chicago Board. En el año de mil, de mil ochocientos ochenta y siete. Gente, esto fue allá por este, por el estado de Illinois, en Estados Unidos, que él fue que, se, el primer juego de softball, te hizo en un gimnasio de básquetbol. En un gimnasio de básquetbol, haz de cuenta que fue un día que se le ocurrió que estaban tirando un guante de, un guante de, de este, de boxeo y había otro tipo bateando, bateando con, con, con un, con un palo de escoba del, yo imagino que el trapeador. Así se fue, así se fue creando y ya después se vino el ingenio y empezaron a trazar las líneas con línea de, de gis. No, y ya lo empezaron, ya lo, ya lo empezaron a adecuar. Si ven ahí la, la imagen, que estaban dentro de un gimnasio y esa línea de cal era, era pintada de gis. O sea, no, todavía no, 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 no le echaban pintura. Pero también había el rumor de que en diciembre, en Estados Unidos, en el parte del norte de Estados Unidos, siempre neva. Y para tener en condiciones de, de seguir entrenando, los peloteros de béisbol, si van a jugar este deporte para seguir este, en, en, en entrenamiento o en juego frecuentemente. Perfecto, es una joya esta foto que nos, que nos trae, coach, porque podemos ver, podemos sentir el espíritu de esa época, ¿no? Los, los, los uniformes, pero también los estudiantes, hay muy formales de traje, la decoración. Entonces, buenísima esta foto, muchas gracias por traéndosla. Si te das cuenta, ¿ya viste cómo está vestido un ampayer? Sí, pues tiene, es como, ¿qué será? Como una camisa, simplemente. Sí, o sea, está trajeado con corbata y, y un gorrito. Ah, cierto, aquí, él. Sí, es, ese era el, ese era el ampayer. Qué tal, eh, o sea, inimaginable eso hoy en día. Y además, esto me recuerda mucho que dice del palo de escoba, seguramente, ustedes que nos ven, si trataron de, de jugar béisbol o justo de, de empezar en eso, puede ser que hayan empezado así, ¿no? Con un palo de escoba y con una pelota, la que sea. Yo, yo, bueno, yo soy de Acapulco, este, yo jugaba con una pelota de tínis y un, y un palo de escoba trozado, ahí en tu casa, ahí en el puerto. Sí. Qué tal, pues es, es como los inicios. Sí, porque para nosotros era más barato comprar una pelota de tínis que una pelota de béisbol. Claro. Y la podíamos conseguir más fácil. Claro, claro. Ahorita hablaremos un poco también de los, cómo ha evolucionado, ¿no? También estos implementos, es interesante, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos seguir esta historia, profesor? Este, ¿de los implementos? Ah, no, del, del softball en general. Ah, este, bueno, como todos los deportes, yo pienso que como todos los deportes, lo empezaron jugando hombres, pero este, este deporte, sinceramente, se lo, se lo empezaba, este, le, tuvo más presencia femenina en los años, en los años cincuenta. Ah. Sí, en Estados Unidos, fue un boom allá. Aquí, sinceramente, aquí en México, este, a partir de los, del 2010, el softball femenil, en, en, aquí en, este, en México, en la, en la parte del norte, este, es un boom. Porque se hace cuenta que ya, dando las seis de la tarde, ya todo, ya todas, todas las mujeres del norte, están vestidas de pelotera. Y se van a jugar al, no sé, al campo de la esquina. Yo, sinceramente, estoy asombrado de los, de la cantidad de campos de softball que hay en el norte. O sea, si tú ves aquí campos de fútbol, allá es, allá es lo contrario. Allá no ves campos de fútbol, allá ves campos de softball. ¿Qué tal? Sí. Es fascinante. ¿Y a qué se debe? Porque, eh, por ahí alguien me comentó, no, pues que el softball es para, para mujeres y el béisbol es para hombres, pero no es así, ¿no? Pero hay esta creencia popular, o qué, 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 qué puede opinar, o las chicas, no sé si quieran decir algo al respecto. ¿Quién dice yo? Yimena. Ten miedo al éxito. Pues sí, a mí me ha tocado que generalmente se asocia el softball a, a las mujeres. Y el béisbol a los hombres. Sin embargo, pues, en ambas rambas, en ambas ramas, existen las dos, este, como categorías. O sea, hay también béisbol para mujeres y para hombres y el softball también para hombres y para mujeres. Solamente que hay como más, eh, afición, podemos decirle, eh, de softball para mujeres. Es más reconocido desde ese ámbito. Claro, pero no es exclusivo, ¿no? De, de ningún género. Sí, no, para nada. Interesante, interesante esto, esto que nos cuentan. Y aquí tenemos unos datos, ¿no? De cómo, cómo se fundó ya, cómo se asoció en 1933. Ahí para que, para que saquen estos datos en su próxima charla de sobremesa. Sí. Aquí llevamos a, a lo de México. Ese fue Percy Kendall Holmes, trajo el softball en 1912. Dice que, este, se dice, se cuenta la historia que el primer nacional de softball fue en Tepinayarit. En el año, la verdad es que no, te estaría mintiendo si te doy un, si te doy un año exacto, pero el primer nacional se jugó en Tepinayarit. Ok, perfecto. Y, y lo que, bueno, platicamos. Ahí está, yo me imagino que ese se fue en el 1941, fue en Tepinayarit y fueron cuatro equipos nada más. ¿Qué tal? Le preguntaba en, fuera del aire, cuando estábamos hablando sobre este programa, si tiene que ver que en el norte sea muy popular por la cercanía con la frontera, con Estados Unidos, ¿no? Que se origina allá. Pero, ¿puede ser o no necesariamente? ¿Ustedes qué opinan? Es que sí. Este, Andrea, ¿qué opinas? Sí, creo que tiene que ver mucho, que tenga una cercanía con Estados Unidos, porque allá siguen el béisbol como el pan de cada día. Entonces, tiene que ver con eso. Y ya se ha ido como difundiendo a más estados de la república, pero ahí va, de poquito en poquito ahí va creciendo. Pero sí, definitivo, el norte domina en este deporte. Y ahorita, bueno, podemos aprovechar un poquito, hacer un paréntesis, porque Jimena me decía que ella lo practicaba en Oaxaca, ¿no? Originariamente. Profesor, usted en Guerrero. En estas partes, ¿qué tal? Jimena, cuéntanos un poquito, ¿cómo es la experiencia de jugar softball en Oaxaca, por ejemplo? Es interesante. Esa es una experiencia única. A mí me tocó estar con dos entrenadores muy, bueno, que me marcaron toda mi vida, porque ellos también eran jugadores de béisbol. Entonces, creo que ahí la diferencia es que no hay como entrenadores específicos de softball, sino que partimos del béisbol y nos vamos nutriendo poco a poco de todos los conocimientos. E igual, como le comentaba anteriormente, ahorita ya está oficialmente la liga de softball en Oaxaca y ya está registrada. Entonces, también vamos avanzando poco a poco en este deporte en diferentes estados. Qué bien. Y en Guerrero, profesor, nos contaba que, bueno, su experiencia con las chicas un poco novatas, pero que dieron la sorpresa, ¿no? Del tercer lugar, es, es, ajá, cuéntenos un poquillo. En el año del 2004, pero, sinceramente, este, esa liga, porque yo lo empecé a jugar en 1997, o sea, y éramos cuatro equipos. Y un equipo lo hicimos, este, de puros compañeros de un colegio, nos fuimos a jugar. Y has de cuenta que el campo donde se jugaba estaba a 200 metros abajo de, de su casa ahí en Acapulco. Y has de cuenta que ya toda, este, a partir de las 7 de la noche, la gente se juntaba en el, este, afuera del campo, en las gradas, para ver jugarlo, para ver jugar el softball. Pero, o sea, se llenaba el campo. ¿Qué tal? ¿Qué maravilla? Entonces, siempre, siempre es muy, además es muy espectacular, ¿no? Ahorita hablaremos un poco, seguiremos hablando de, del deporte como tal. Vamos a acabar con la historia. Y también esta diferencia, ¿no? Entre el béisbol y el softball, que decía Jimena, también es interesante. Pero ahorita ya llegaremos a ello, ya llegaremos. Entonces, aquí son unos logros destacados, ¿correcto? Sí, son unos, este, no he actualizado, no se ha actualizado, porque, sinceramente, nuestro presidente de la asociación de la UNAM es el, este, este, César Alcaraz, que fue manager de la selección infantil, que ahorita fue a Perú, precisamente, y sacaron el segundo lugar, y se ganaron el pase al mundial que va a ser en Tokio, Japón. ¿Eso cuándo va a ser? Va a ser este año, pero no tengo exactamente las fechas. Y, sinceramente, el manager de esa selección, de la selección infantil, es universitario, y estudió en la Facultad de Derecho. Y entonces, aquí solo son una muestra, ¿no?, de los títulos. Ajá, es una muestra de los títulos. Y supongamos, tampoco, tampoco está el cuadro, bueno, no fue un título, pero también hubo apenas en abril de este año, fue el campeonato mundial sub-23, que fue en Paraná, Argentina, y la selección mexicana sacó el cuarto lugar histórico. Cuarto lugar porque le pudimos haber ganado a Argentina, y no le ganamos. Quedó Japón, no recuerdo si quedó Australia, creo que quedó Canadá, y después vino Argentina. Argentina, ¿qué tal? ¿Cuál dirían, Jimena o Andrea, que es el rival a vencer en el softball a nivel internacional? ¿Quién es el más poderoso, el representante más grande, Andrea? Desde mi punto de vista, definitivamente Estados Unidos. Es donde son las jugadoras más sonadas en nuestro deporte, porque juegan en la NCAA. Entonces, sin duda, siempre los juegos contra Estados Unidos son de mucha rivalidad, y es a quien siempre se le quiere ganar. ¿Tú qué opinas, Jimena? ¿Concuerdas? Sí. ¿Alguien más? Estados Unidos, por todo el equipo que tienen, y también la preparación de las universidades, los juegos que publican. O sea, sí son jugadoras muy increíbles. Son fuertes, ¿no? ¿Usted qué opina, profesor Jesús? ¿Hay alguien más que destaque a nivel internacional? Japón. Tanto varonil y femenil. Sinceramente, el material que trae Japón es muy selecto, es muy premium. Yo, sinceramente, hay un pinche de japonés que tira sin ver hacia Japón. O sea, ya se especializó, y yo me quedo así de que, no, hombre, guau. Si lo pueden hacer, o sea, es obvio que tiene que tener mucha práctica. Y algo muy curioso, ¿no? De cómo un deporte originado en Estados Unidos pues tenga tanto auge, ¿no? En Japón. También el béisbol no tiene mucho auge. No, tiene muchísimo auge de los dos deportes, tanto el softball, tanto el béisbol. Y yo, sinceramente, yo a veces siento que ellos nacieron para jugar ese deporte. Y a pesar de que no lo hicieron ellos, o sea, lo hicieron los Estados Unidos, los dos deportes, y para que venga otro país, y te dije, no, ¿sabes qué? Nosotros lo jugamos así. Sinceramente, lo crean muy bien. Muy espectacular. ¿Qué tal? Oye, pues aquí estamos viendo algunos entrenadores de softball. Me gustaría preguntarle, yo sé que es complicado como rastear la historia precisa, pero ¿qué es lo que se sabe de cómo llegó el softball a la universidad? Así, a grandes rasgos. Es que, mira, sinceramente, yo tenía mucha confianza y uno de mis instructores del CISET fue César Ramón Ochoa, alias el chicharito. Yo, antes de ser universitario, él ya era universitario. Él entrenaba aquí en CEU. Pero, sinceramente, muchos dicen que el Roberto Rodríguez, pero, desgraciadamente, ya falleció. Antes de que empezara la pandemia, se nos adelantó. Y, sinceramente, él era muy bueno. Muy bueno. O sea, te enseñaba, tenía la paciencia, te sabía instruir muy bien. Ya, desafortunadamente, ya no le pude seguir preguntando, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo? ¿Quién lo trajo? Pero, se cuenta que aquí, en la Ciudad de México, ese campo de softball que está atrás de la Red Colímpica, eran los mejores juegos a nivel nacional. Porque, aquí venía a lanzar un pitcher, se llama Tito Florencia, que él está en el Salón de la Fama, en Estados Unidos. Es el único pitcher mexicano que está en el Salón de la Fama. Y ese famoso Tito Florencia venía a lanzar aquí, a ese campo de softball de aquí, de Ciudad Universitaria. ¿Qué tal? Por si ustedes no conocían comunidad universitaria, que tenemos un campo de softball. Dos tenemos. ¿Dos campos de softball? Dos campos de softball, nada más que uno se está habilitado. El otro lo tiene este Tocho Bandera, pero lo podemos compartir. Pero también es de softball. ¿Qué tal? Esa sí no me la sabía. Estoy muy sorprendido. Tenemos dos campos de softball. Qué maravilla. Pues ahí para que se den una idea de lo que les espera, si se animan a practicarlo. Y bueno, justo aquí tenemos otros nombres, ¿no? Del softball universitario. Quiero puntualizar que el doctor Francisco Javier Platt Lucero fue uno de los managers que llevó a la selección mexicana ahorita a Paraná, Argentina, que quedaron en cuarto lugar. Y también es universitario y él es originario de Hermosillo Sonoro. ¿Qué tal? Pues buenísimo estos nombres que sin duda quedan ahí plasmados, ¿no? En la historia del deporte universitario. Aquí vemos algunas fotos. Uf, buenísimo. ¿Estas fotos dónde son? O sea, ¿en dónde las tomaron? ¿Aquí en el campo? Mira, la cuarta foto, la que está abajo, la que tiene en la chamarra, esa es en el campo de softball que está atrás de la alberca. Las otras fotos no alcanzo a distinguir si están en el campo viejo de béisbol. Ya, ¿que estaba al lado de la ingeniería? ¿Era ese? Donde estaba el anexo. El anexo, exactamente. El anexo. Porque ese campo de béisbol fue, estuvo en islas donde estaba el anexo, ahorita donde está el anexo de economía. Ok. Después lo pasamos para allá por donde ahorita exactamente está el anexo de ingeniería y ahorita actualmente está atrás de por insurgentes. Ya, yo me imagino que ya no lo van a mover, ya se quedó fijamente ahí. ¿Qué tal, Pues es, es, es muy histórico, es muy recordado, ¿no? Ese estadio de béisbol lo hemos escuchado en varias crónicas, pero bueno, pues llegaron ahí los ingenieros, ¿va, Jimena? No, no es cierto, no, pero era necesario. Algo ahí pasó que se construyó el anexo y bueno, aquí también vemos el representativo femenil. ¿Qué, qué historia, ¿no? Tantas generaciones. Cuando ve estas fotos, cuando ven ustedes, chicas, estas fotos, ¿qué, qué emoción sienten, ¿no? De ver, pues, las antecesoras, ¿no? Jimena, ¿qué opinas? Sí, pues es muy emotivo y también ver cómo ha cambiado, por ejemplo, desde el aspecto del uniforme, de cómo, cómo se ven ellas ahí, y se siente bien que ahorita, actualmente, pues lo seguimos practicando. ¿Qué tal, eh? ¿Tú qué opinas, Andrea? Sí, me parece impresionante y también me da orgullo saber que puedo practicar y puedo representar a la universidad donde a equipos anteriores ya la han representado. Me parece impresionante y también muy emotivo, me da mucho orgullo. Qué maravilla, ahí está, el REPRA actual. Para que las conozcan, las feliciten, nos comenten ahí qué piensan y bueno, cuéntenos más, profesor, ¿qué estamos viendo? es que hemos estado participando, bueno, yo llegué aquí a esta casa de estudios, yo llegué en el 2019 y este, y sinceramente ahí este, mi primer pase a una universidad fue en Mérida, la eliminatoria la tuvimos en el regional en el Politécnico, este, ganó a Nahuatsú, este, la UNAM quedó en segundo y fue por eso de que tuvimos, tuvimos esta oportunidad de haber pasado a la etapa, a la etapa final, a la etapa nacional. Este, en medio, en medio de Catán no nos fue tan bien porque nos ganó la UDG que ese, ese, ese juego era muy clave para pasar a la siguiente ronda. Ya no le pudimos ganar a Tigres, Tigres traía un equipazo. Así es el deporte, profesor. Así es, así es el deporte. Y aquí le damos algunas imágenes, se ve que se divierten mucho. Sí, la verdad, sí. Y el único, es padrísimo. Sí, tratamos, bueno, yo trato pues de que las, que las chicas estén a gusto, que no se sientan violentadas, que es que, que sientan que están en un espacio, en un espacio seguro, que puedan disfrutar. Oigan, les quería preguntar viendo estas imágenes, el uniforme tiene que ser, tener ciertas características, por ejemplo, yo siempre he visto que el pantalón es blanco, no sé, cuéntenos un poquito cómo debe ser el uniforme. ¿Quién dice yo, Jimena o Andrea? Vas Andrea, ya, ya estás ahí. Pues sí, tiene, tiene las características de, de que obviamente tiene que tener nuestros colores representativos, que son el azul, el blanco y el dorado. normalmente las camisolas son similares y una diferencia clara que tienen, por ejemplo, con las camisolas de béisbol, es el hecho de que nuestras camisolas son totalmente cerradas, nada más tienen dos botones en la parte de arriba y el pantalón blanco, sí, siempre lo hemos utilizado de ese color y es mucho más fresco que usar pantalones de otro color. ¿Y es como parte del reglamento o no? También puede ser de otro color. No, también puede ser de otro color. Vaya, vaya, es que se los pregunto, ¿saben por qué? Porque una vez hicimos un podcast, ¿cómo se llama el podcast? Voy a hacer el comercial, consultenlo ahí en el Spotify, búsquenlo como Deporte Unam, pero tenía que ver con beneficios del ejercicio en la menstruación, por ejemplo. Entonces, era un tema medio tabú, Hablamos con una doctora que fue futbolista y nos decía que a veces el short blanco era como una dificultad. Entonces, no sé si ustedes lo han pensado o no, no hay ningún problema. Y les preguntaba porque a veces es como parte del reglamento, ¿no? En el caso del handball de playa, no se acuerdan en Tokio que hubo una controversia ahí, ¿no? El voleibol de playa. Pero entonces en el softball no hay ningún problema al respecto sobre eso. ¿Cómo ves, Jimena? Pues, a mí sí me preocupa ese tema porque yo soy catcher, entonces hay como mucho movimiento y sí, cuando me toca estar en ese periodo es un poco estresante por el color que es blanco el pantalón y pues sí, un poco incómodo. ¿Qué tal, eh? Y se los comento no para ponerlas incómodas ni nada, sino que creo que es algo que se tiene que, que son a veces temas del tabús, ¿no? Del deporte y que creo que ya se pueden hablar, ¿no? Más. ¿Qué opinas, Andrea? Sí, totalmente. Creo que sí es un color que aunque luce, la verdad se ve muy bonito. Se ve muy padre. Pero sí, pero sí, como mujeres sí llega a ser un problema cuando estamos en ese periodo. ¿Qué tal, eh? Pues ahí nada más, yo no era mi intención polemizar ni nada, nada más acordé de ese tema y bueno, ahí es parte del deporte también y me quedé sobre todo con esa idea, si era reglamentario o no, pero bueno, entonces ya quedó aclarado. No, es que aquí, perdón, es que aquí se puede, bueno, se pueden usar tres colores, este, bueno, más que nada son los colores institucionales, se puede usar color azul marino, pero no lo solicitamos, yo espero que ya para el próximo año pueda solicitar un pantalón azul marino y también se puede usar el gris, el gris, pero, pero como, este, también hay partes de aquí de la directiva que desconocen de que en el softball y en el béisbol se puede usar el pantalón gris, pero a mí me gustaría que fuera un azul marino. ¿Qué tal? Entonces hay opciones, hay opciones, hay, perfecto, perfecto, entonces, también los torneos interfacultades son importantes, aquí, ¿cómo les han ido con estos torneos interfacultades? Andrea, yo te veo hacia punto de decirlo. Pues, en mi experiencia, este fue el primer torneo, el de este año, el que tuvimos, logramos juntar el equipo de arquitectura y, sin duda, ha sido de las mejores experiencias que tengo en este deporte, desde el hecho de jugar softball mixto, fue la primera vez que me tocó jugarlo así, entonces, fue una experiencia padrísima y también nos ayuda a conocer a personas de nuestra facultad y es otra de las ventajas que tiene este deporte, entonces, creo que ha sido una muy buena convocatoria de parte del deporte y para mí este torneo fue fabuloso. Te tocó reclutar también a tus compañeras, compañeros, métanse al equipo. Sí, sí, se invitó a mucha gente, afortunadamente en el caso de arquitectura, ya antes estaban la convocatoria para béisbol, pero una vez que yo me integré con los chicos y así, pues dijimos, pues sí, vamos a armar el equipo y la verdad es que se hizo un gran equipo, nos fue bastante bien en el torneo y ha sido una experiencia muy grata y ahí seguimos entrenando. Perfecto, perfecto, y aquí vemos, ¿es la actual mesa directiva, profesor? Es la actual mesa directiva del softball de la UNAM. Perfecto, pues ahí está para que los conozcan en la toma de protesta. ¿Esto cuándo fue, en qué año fue, profesor? Fue en el año, ahí se me fue, no más. Antes de la pandemia, me imagino, ¿no? Sí, fue antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque ahí está, bueno, el que está ahí en medio es el licenciado César Arturo, él es el manager de la selección infantil, sin malo recuerdo, creo que fue en abril, no, no fue en febrero, miento, fue en febrero, pero no recuerdo la fecha, no recuerdo si fue el 18 de febrero, y se cuenta que estuvo, estuvo, este, en la mesa directiva está Janet Cárdenas, que es actuaria de la Facultad de Ciencias, Regina Manrique, que es, este, que es licenciada, ya va a salir, este, va a ser licenciada en Derecho, Javier Alcaraz, que es sobrino del, del, de nuestro presidente de la, de la asociación, que también es de la Facultad de Derecho, y también es un, un extraordinario pelotero. ¿Qué tal, Pues ahí los vemos, entonces, para, para que lo conozcan, que el softball está en buenas manos en nuestra universidad, y ahora sí, vamos al campo de softball, eh, aquí, no sé si podemos empezar, eh, explicando un poco, porque uno lo ve así y dice, ay, parece que, que es un proyecto, ¿no, Andrea? cuéntenos un poco, ¿qué, qué está pasando aquí? ¿Quién se anima, Jimena, Andrea? A ver, este, el campo, sí, ¿cuánto mide de entrada? Bueno, lo que estamos viendo es el infil, es el infil, son las medidas de la base, son las distancias correctas que tiene que tener el diamante del softball. Todo el mundo me pregunta, oye, ¿cuántas bases hay en el softball? Y yo a darle, son, son cinco, yo acabo que son cinco, entonces no, entonces no es parecido, no es parecido al de béisbol, dije, no, porque aquí en el softball tenemos una base que se llama la safe base, pero es una base que están, que son dos bases, una está pintada de color naranja y la otra está pintada de blanco. Que son estas de acá. y esa está del lado de la primera base y esa la safe base solamente se usa siempre y cuando la bateadora bate una rola dentro del cuadro y está forzada a pisar la naranja. Sí, o sea, ella no se puede meter dentro del terreno del juego porque si se mete dentro del terreno del juego, hay riesgo de ser puesta. Ok, ok, ¿qué tal? ¿Y las medidas son parecidas al béisbol? ¿Son distintas? ¿Qué nos puede comentar? No, aquí las dimensiones son un poquito más cortas, nada más que las bases ya cambian un poquito porque las de béisbol sí son un poquito elevadas y aquí son un poquito más bajas, son más bajas por 3 centímetros. Ok, perfecto. ¿Son pequeñas diferencias realmente? Sí, son pequeñitos detalles y haz de cuenta que la placa de lanzamiento donde ellas lanzan se lanza de 13-20 y un chico, un varonil tienen que tirar de 14, de 14 metros hacia home. Perfecto, perfecto. Entonces aquí estamos viendo pues el campo, ¿no? El outfield, ¿no? Como se le conoce. El outfield, bueno, ahí está, ahí está, está aparte del infield y está el outfield. El outfield es donde están los filters y el infield es donde está el cuadro, donde juega el catcher, el pitch, el shortstop, segunda base, tercera base, primera base, ¿sí? Y en el outfield es donde está el feed de izquierdo, el centerfield y el rightfield, el feed de derecho, ¿sí? Nada más que ya cambian, ya sinceramente dependiendo, dependiendo de la región, ya cambian las distancias. Aquí en la Ciudad de México, el campo que tiene la universidad es de la punta de home hasta la barra, es de 70 metros. Ok. Y es un, ya se cuenta que es un cuartito porque es, son 70 metros para el izquierdo, son 70 metros para el derecho y son 70 metros para el centerfield. Es un cuarto perfecto. Bien, bien. Oigan, y Jimena, ¿cuántos jugadores tiene un equipo de softball? En el campo jugamos 9. 9. Bueno, igual depende de la modalidad, pueden ser 10, pero generalmente son 9. Son 9, perfecto. Aquí seguimos viendo, bueno, la caja de bateo. Perfecto, perfecto, hasta ahora, hasta ahora todo bien, pero me encanta que todo es muy específico, medidas, o sea, todo esto tiene que estar reglamentado, ¿no? Me imagino. Sí, o sea, bueno, ahí te dices, todo está reglamentado, ahí te dicen las alturas que tiene que tener la base, ¿sí? Dice un mínimo de 8 centímetros y un máximo de 13, pero ya aquí todos están jugando con un mínimo, las bajitas, porque se han llegado a lesionar los tobillos. Ah, mire, perfecto, entonces ahí está la razón. Y, pues, ¿de qué se trata el juego, Andrea? Si llega alguien así que ha bebido debajo de una roca, como yo, y me tienes que explicar de qué va el softball. Sí, pues, el softball se trata que somos dos equipos, a diferencia, por ejemplo, del americano, es que los dos equipos somos tanto a la defensiva como a la ofensiva, entonces, aquí podemos ver las posiciones, cada jugador está en una posición, como mencionaba Jimena, en el softball a veces suele cambiar y puede haber un décimo jugador que está adelantito del jardinero central, y se trata de que el lanzador lanza la pelota hacia el catcher y el bateador del otro equipo tiene que intentar conectar la bola y así se van produciendo carreras dependiendo de lo que conecte. ¿Y tú qué posición juegas? Yo soy lanzadora y primera base. Lanzadora y primera base. ¿Y tú, Jimena? Yo soy catcher y tercera base. ¿Qué tal, no? Y, por ejemplo, ¿cuál es la...? Pitcher, me dijiste, Van, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Dirías cuál es la relevancia de ser pitcher o cuál es la importancia de esta posición? Sin duda, es sumamente importante porque ahí empieza todo el juego, ya que de ahí sale la pelota. También tienes que tener mucha cabeza fría, demasiada, porque cae una... un peso importante sobre ti y sin duda es el que tiene el control del juego. Si un lanzador no lanza buenas bolas, los demás no pueden participar, ya que la bola no llega hasta ellos. Entonces, sin duda, ser lanzador es una responsabilidad bastante grande. Entonces, quien pone el juego en movimiento, podríamos decir. Exacto. Perfecto. Y, Jimena, en tu caso, como catcher. Jimena y yo trabajamos juntas y a mí me toca guardar la calma porque igual como yo tengo de frente todo el campo, puedo gritarle a mis compañeras hacia dónde nos vamos, qué jugada sigue, si les da tiempo de lanzar o ya no. Entonces, también esa parte de estar tranquila y sobre todo también saber sobre el juego y llevar la cuenta de cuántos outs vamos y cómo está bateando la próxima bateadora. O sea, sí, es como ver un poco de todo. ¿Qué tal? Oigan, y esto que dicen de las jugadas, profesor, ¿es verdad estas señales como que hemos visto ahí en las películas, en las caricaturas, que son señales como muy raras, si existen? Sí, la verdad, pero ahorita ya todo está cambiando, este, Nepta. Ya sinceramente ya se está adecuando como si fuera un juego de fútbol americano. Ya juegan con colores, se juegan con colores, ya las señas ya se están quedando, no sé, olvidadas. Ya. Ya este, ya aquí a Ciudad Universitaria creo que vino Chip Kelly, el que hace, sacó las pancartas de emojis, que aquí vino a dar una clase de cómo hacer un playbook, yo sinceramente la, desgraciadamente no la tomé, eso, yo me hubiera gustado tomarla para, para que este deporte siga, bueno, porque el softball siga avanzando aquí en Ciudad Universitaria. Claro, totalmente, pero, pero sí, sí, entonces sí se la saben, o sea, las señales esas como extrañas. A ver, Andrea, dinos una. Y ojalá no vean esto los demás equipos. Pero, pues nosotros usamos mucho, siempre nos dirigimos con la mano. Una que no usen, una que no usen. La persona. La verdad, esa siempre la usamos. Este, digo, para, no, entonces si la van a ver entonces no, los otros equipos, para no quemar nuestras señales. Mejor que sean un secreto ya, este, adivínenlas cuando las vean. Sí. Ok, bueno, entonces, esta parte de la, de los implementos, ¿no? Los bats, las bolas, creo que es un poquito, un poquito distinto la, la bola, ¿no? comparado con el, con el béisbol, ¿qué nos pueden comentar? Pues, no sé, Jimena, cuéntanos. Sí, pues, comenzando con el color, la pelota de softball se caracteriza por ser de un color amarillo muy brillante y también es muchísimo más grande que la de el béisbol. Luego, luego se siente la diferencia en cuanto a peso y baño. ¿Qué tal? Pues, hay una, una gran diferencia. Aprovechamos para mandar algunos saludos que nos hacen nuestros queridos espectadores. Nos saluda gran César Márquez, saludos a todos, Héctor Silva, gran panel, Adriana García Morales nos dice, los padres de familia agradecemos a Deporto Unami, al entrenador, todos los aprendizajes de nuestra hija. Muchas gracias, gracias por sus comentarios, Salomón Domínguez, gran entrenador, gracias por manifestarse, por estar acá. Y bueno, en la cuestión del VAT, ¿qué nos pueden decir del VAT? Ha evolucionado, muchísimo. Cuando yo empecé, se bateaba con un VAT de aluminio. Bueno, incluso hasta la pelota. Bueno, en el año de 1997, no sé si ya habían nacido ellas, la pelota era blanca, de color blanca. Sí, o sea, se jugó, y era piel, ya se cuenta que, como decía, pelota blanda, pues, sinceramente le pegabas y puf, se escuchaba bien bofa. Y ahorita en la actualidad, no, ya la pelota ya no es nada bofa. Ya es como si fuera un, este, yeso que le estuvieras pegando. Wow, es dura. Y el VAT ya no es de aluminio, ya de qué material son los VAT? No, ya no es de aluminio y fue evolucionando. Haz de cuenta que primero era un VAT de aluminio y haz de cuenta que la tapa era aluminio. Ya después lo fueron cambiando. Ya era una tapa, pero era una tapa con balines. Ya después lo fueron, fueron cambiando y fueron metiendo el grafito. Y ahorita en la actualidad son VAT de dos piezas que haz de cuenta que le pegas a la bola y el VAT ya la función que hace es como si fuera un resorte y sale catapultada a la pelota y viaja, viaja, no, horrible. Con esta, con esta nueva tecnología del VAT. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues es fascinante cómo ha evolucionado y cómo, cómo va a seguir siendo para que sea más espectacular, también me imagino, ¿no? Para que sea más rápido. Aquí ya un poquito nos cuentan la dinámica, ya nos comentaron un poco. El lanzamiento es por abajo, ¿no? Nos decía un poco fuera del aire. ¿Cuál es el desafío de hacerlo así, ¿no? De que sea por abajo? Cuéntenos un poco eso. A ver, Andrea, que es pitcher, ¿no? Sin duda es totalmente distinto. Yo algún tiempo jugué béisbol y cuando empecé con el picheo por abajo, cambia totalmente la mecánica. Es, es otra, otra forma de tirar y, por ejemplo, en el caso del softball, se suele decir mucho que la pelota en lugar de caer con el lanzamiento va subiendo. entonces, es una mecánica que se tiene que trabajar mucho. ¿Qué nos puede decir, profesor, sobre estos lanzamientos? ¿Más difícil? Más fácil. No sé si meternos en esos problemas. Es que, sinceramente, la mecánica del picheo del softball es una mecánica natural, porque el picheo aquí en el softball puede lanzar los siete días de la semana y no se cansa. Todo lo contrario que en el picheo de béisbol tiene que descansar cuatro días. ¿Sí? Y aquí, sinceramente, aquí en el softball desafiamos la gravedad. ¿Por qué? Me vas a decir, aquí hay una pichada que se le llama el rice ball que la pelota viene de abajo y termina subiendo. Sí, o sea, o sea, tú me dirás, Si es un efecto, ¿cómo subes? No, 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 le hacen un efecto y la pelota, si tú la tenías a la nivel de la cintura, la pelota viene terminando a la altura de tu pecho o de tu cabecita, de la cabeza y uno se queda así de que, ¿qué me tiró? ¿Qué pasó ahí? Sí. ¿Qué tal, eh? Bueno, aquí hay algunos agradecimientos por las fotografías y tenemos más fotos. Ya, no sé en qué momento se nos acaba el tiempo, en qué momento pasaron 47 minutos. ¿En serio? Así se nos va muy rápido en este programa el tiempo, pero aquí tenemos un poquito más de fotos que todavía podemos compartirles, unas fotos muy, muy espectaculares y también nos mandan más saludos en lo que se las pongo. ¿Quién está por ahí? ¿Quién se manifiesta? Ulises Soto nos manda saludos, gran, gran programa, nos comentan por acá. Muchas gracias por sus comentarios. Aquí tenemos unas fotos que me gustaría ponérselas para que nos digan qué está sucediendo aquí, en esta foto, en este momento congelado del tiempo. Cuéntanos, Jimena, ¿qué está pasando acá? Pues, bueno, ella se llama Majo, también es parte de nuestro equipo representativo. Ella juega tercera base y, bueno, ahí ella está en primera base y, pues, lo que yo veo es que la pitcher, digamos, que ya estaba a punto de soltar la bola y en ese momento es cuando nosotras podemos empezar a abrir y entonces yo veo ahí que Majo ya está en la posición de correr y, bueno, la otra es la primera base y que igual está lista por si sale alguna rola hacia ella. Ya, no sé si ya lo dijimos o no, pero ¿quién gana en este deporte? No sé si ya lo habíamos dicho. Gana quien tenga. El que anote más, el que anote más carreras. Más carreras igual. ¿Y también hay juego perfecto acá? Sí, hay sin hit también. Eso sería la máxima, un juego perfecto. ¿Y cómo es un juego perfecto? ¿Lo podrían describir así rápidamente? Sí, el juego perfecto es cuando una lanzadora logra llevar todo el juego sin que el otro equipo se ponga en alguna base, es decir, que llegue a la primera sin que conecte un hit y sin que se anote alguna carrera. La diferencia con el juego sin hit ni carrera es que en el caso del sin hit ni carrera puede que sí llegue una bateadora a las bases pero por medio de ya sea un golpe o una base por bola. Ya, perfecto. Perfecto, entonces hay mucha habilidad, Aquí seguimos viendo, bueno, aquí está la toma de protesta, aquí las fotos que decíamos de antaño, pues vamos entrando, fíjense que qué espectacular se ve el uniforme, es muy, es lo que el deporte tiene, que es muy espectacular, muy dinámico, entonces los invitamos por favor a que se unan, ¿no? a estas generaciones que han formado el softball de nuestra universidad, vamos a hacerles la pregunta del millón en este programa, la pregunta del millón es ¿cómo les ha cambiado la vida el softball? Jimena, cuéntanos tú en tu caso, los dos empezaron muy chiquitas pero aún así. Pues a mí me ha ayudado mucho a desarrollarme en otras habilidades, por ejemplo, ahora me siento como más segura conmigo misma, me siento también como poderosa de estar ahí, desarrollo toda mi fuerza, mi físico y también mis habilidades sociales al convivir con el equipo y también aprender a resolver como ciertos problemas, trabajos así bajo presión y pues la verdad me la he pasado muy bien en toda mi carrera del softball, es mi deporte favorito porque antes ya había practicado otros deportes pero este fue con el que me quedé. ¿Qué tal? ¡Qué maravilla! ¿En tu caso, Andrea? En mi caso sin duda ha sido un soporte emocional en los momentos difíciles, el hecho de ir a entrenar, el hecho de ir a jugar, de despejarte porque entrar al terreno es como cambiar de mundo, es otra situación y sin duda también el poder estar en diferentes equipos, poder conocer diferentes personas ha sido maravilloso para mi desarrollo de persona y me ha ayudado mucho, pero mucho en el trabajo en equipo, sin duda ha sido fundamental para que yo pueda cada vez más trabajar en equipo. ¿Esto se ve reflejado también en la escuela? ¿Les ha ayudado en la escuela? ¿O no? Sí, a mí sí, en la parte por ejemplo de tener ese liderazgo y como la iniciativa de empezar los trabajos en equipo, de ver cómo mover a tu equipo y toda esa parte. ¿Qué tal? Oiga, coach, en su caso ¿cómo le ha cambiado la vida? Sinceramente sí me ha cambiado la vida. Sí, de estar enfrente de nuestras universitarias sinceramente yo considero que son las chicas más inteligentes y que siguen evolucionando y que son muy o sea que son muy abiertas pero sinceramente sí, sí me ha cambiado la vida estar aquí en Ciudad Universitaria estar en CEU y estar a nivel de ellas. ¿Qué tal? Pues fascinante fascinante esto que nos comentan estas fotos aquí me gustaría que nos comentaran a ver esta que es una técnica aquí ¿qué está pasando? Bueno, esa soy yo es un toque sorpresa que significa que estás bateando bueno, tu posición es como si batearas normal pero al momento de que la pitcher suelta la bola te pones en posición de toque y el objetivo es que la bola se quede entre bueno, se puede ir hacia tercera o hacia primera pero no es como una rolita sino que va se queda como parada y entonces ahí ya entre la catcher tercera y primera tienen que ir por ella y pues es un poco difícil si se va para la línea porque puede ser foul o puede estar adentro del terreno de juego ya pero les queda difícil entonces es hacerles la vida difícil ¿no? pues es fascinante estas fotos que estamos viendo les agradecemos mucho que nos las compartieran para para que vean cómo cómo luce ¿no? también aquí tanto equipo ¿no? ¿pesa mucho tener tanto equipo puesto? no ya al final te acostumbras a moverte con él ¿qué tal? aquí vemos entonces este campo por si no lo conocían de softball yo no sabía que había dos campos aquí vemos un poco el movimiento ¿no? del lanzamiento entonces es muy muy fascinante les agradecemos mucho no sé si quisieran dar un comentario final ya estamos en nuestro último minuto de programa pues de mi parte querían a la comunidad sí anímense a integrarse a este deporte es fascinante es un deporte increíble que aunque al principio parezca ser difícil sin duda vas aprendiendo muchísimo en el trayecto y anímense nos divertimos mucho y es muy padre tenemos muy buen equipo perfecto pues ahí está la invitación les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy Jimena Andrea Coach Rufo muchas gracias por estar aquí contarnos un poco de la historia la historia del softball para que inspiren a la comunidad universitaria gracias agradecidos por compartir este espacio contigo pues igualmente fue un gusto conversar con ustedes y ya saben comunidad universitaria si quieren practicar softball entren allá deporte.unam.mx vean los datos nos vamos con los saludos de la gente Adriana García dice disfruto mucho los partidos es una gran emoción el trabajo en equipo la mejor estrategia Mari Carmen dice soy mamá orgullosa de Andrea muchas gracias por comentarnos dejarnos sus saludos y bueno les agradecemos mucho gracias Jimena Andrea profesor Rufo que tengan muy buena noche y nos vemos en el siguiente programa de juegos y deportes del mundo gracias comunidad hasta la próxima gracias 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 a la próxima